Ya he comprado, la bolsa también voy a sortear, ¿eh? ¿Cómo? Japón con jamón Yuko, cada vez que se acercan estas fechas, ¿qué es lo que toca? Un sorteo, ¿no? No, yo me refería a la declaración de la renta Pero bueno, sí, también, el sorteo ¿Cómo? Un sorteaco, sorteico, mejor dicho Sorteaco Sorteico, sorteico Sorteico ¿Qué vamos a sortear? Lo tengo por aquí, pesa un poco, ¿eh? Es un portátil con el que... No, 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 eso no puede, no podemos subir ese vídeo después Tendríamos que empezar a editar con la Game Boy o algo así Bueno, como siempre, vamos a sortear un extintor Vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo bien Como hemos venido haciendo ya estas últimas veces Vamos a sortear tres premios Que serían como pues tres conjuntos de premios Es que mucha gente nos ha dicho que quiere las cosas que enseñamos en los vídeos Entonces, sorteamos esas cosas Son de segunda mano, entonces no está bien, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a un cento de rojo, menos ya Pero a ver, ¿para qué me pregunta a mí? Para comprar Vamos a salir entonces a comprar algo que complemente, ¿no? Estos tres premios Porque, vamos a ver, vamos a hacer una cosa Vamos a dividir premios como son los juguetes japoneses Que entraría dentro del premio de cosas tradicionales japonesas, ¿no? Bueno, pues un premio extra para eso, nuevo, comprado, de primera mano Otro premio, ¿cuál puede ser? Ten cuidado, ¿no? Ten cuidado Material escolar Siguiente premio, el tercero ya, pues sería Ah, ese libro, sí Mucha gente dice que está guay y quería, ¿no? Esto es lo que más nos han pedido Es un libro que dice cuánto cobra de media, ¿no? En Japón, la gente, en cada profesión Hay muchas profesiones A la gente creo que le gustó Porque las ilustraciones son como basadas en el manga, ¿no? Parece dibujo manga y tal Y entonces este regalo, pues vamos a complementarlo con algo de manga Un instinto Nos vamos a comprarlo, ¿no? Primero hemos venido a la Jota para comprar material escolar Porque hay cosas más guay que en la papelilla normal Y también trae más cosas nuevas Entonces vamos a verlo Mira estas cosas Parece un boli Pero realmente tijeras, ¿eh? Como este igual Muy pequeño, ¿verdad? Para llevarlo Para cortar Pero no voy a comprar esto Voy a buscar más Guay Mira aquí Esto está muy bien Qué guay Además tiene Shiba Shiba está mejor, ¿no? Porque Shiba Ken es de Japón, ¿no? ¿Qué es eso? Mira aquí Esto es muy bien ¿Os gusta? Nosotros pusimos una vez en Twitter una foto de este cuaderno abierto Bueno, parece una pizarra por aquí Pero si lo abres Todas las líneas que separan son el número pi O sea, el número pi Y le gustó tanta gente que... Mira, ¿por qué no? ¿Están bien? Sí, está muy bien Tres con uno, cuatro, uno, cinco, nueve, dos, y ya está ¿Dónde? Uaaaaaah Jajaja Esto sí Para estudiar muy bien, ¿no? Ho, ho, ho Soy Papá Noel Mamá Noel ¿Qué has comprado? ¿Qué has comprado? ¿Qué has comprado? Los dos hemos preguntado lo mismo En Skytree puede comprar esto Entonces está bien, ¿no? Exclusivo, ¿no? Sí Algo de Jump Shop hay huevos sorpresas de manga Pero no entendemos tanto sobre manga Entonces vamos a hacer algo de Dragon Ball Porque si yo veía ¿Cuál es mejor? Dragon Ball Super Que será, será Ah, Vegetta, ¿eh? Yo pensaba que es Frieza Lo que pasa es que es muy poquita cosa, ¿no? Porque los demás tienen tantas cosas Y los del manga solamente tienen un poquito Vamos a comprar algo más, ¿no? Algo más, yo qué sé Vamos a comprar algo del centro Pokémon También se venden de Skytree con Pikachu Qué bonito, ¿no? Vamos a ver un poquito más Mira, aquí Este plato está muy guay Porque algunas cosas de Tokio Tore de Tokio Skytree Asakusa Kaminarimo Y volando Pikachu Está bien, ¿no? Vamos a elegir esto ¿Pero el Pikachu ese viene incluido cuando vienes a Tokio? Ah, Furikake está bien Para echar arroz O mejor esto ¿Eso qué es? Ah, vale Chuches A mí me gustaría haber cogido una funda de estas para el móvil O sea, fijaos esta del Pikachu Esto es para iPhone 7, claro Entonces no sabemos cuál va a ser el teléfono del ganador Ya he comprado La bolsa también voy a sortear, ¿eh? ¿Cómo? Ahora falta para comprar cosas tradicionales, ¿no? Vamos a buscar En esto quería regalar este Dragon Pero no se vende Menos mal Como son juguetes japoneses tradicionales Entonces vamos a uno guay, ¿no? Y este juguete va a ser... Bakuten? ¿Cómo se dice? Va a dar vueltas Pero... Está fracasando Entonces vamos a buscar otro ¿Estoy listo? Venga Pues ya tenemos todo Pues ya estamos en casa Además lo tenemos todo como lo dejamos Ok, niña A ver si en este tiempo que hemos estado comprando Habéis estado ahí dándole vueltas a la cabeza, ¿no? A ver cuál es el paquete que más os gusta, ¿no? Cuál de los tres premios Pues a ver, resumiendo Por un lado teníamos el paquete tradicional, ¿no? Que eran los juguetes tradicionales Y después un precioso paquete marrón Este es el ninja que daba la voltereta Un ninja que daba la voltereta Y una toalla De sushi, ¿vale? El siguiente era el del manga Que tenemos este libro De los trabajos Y también incluimos el llavero del... ¿Cómo era? Dragon Ball, no De One Piece Claro, de One Piece Esto sí era de Dragon Ball El de Jetta Y chucherías de Pokémon Pokémon Ah, es verdad, había más cosas También Cosas de anime, ¿no? Sí Y por último Era el de material escolar Pues vamos a enseñar así cuadrado ahí, ¿no? Y después, bueno, para meter todo esto Pues hace falta un estuche, ¿no? Pues un estuche de un perrito Mmm... Que bonita Te gusta, ¿eh? Un estuche de un perrito Mmm... A lo mejor piensa que es un juguete Ufff Más o menos tenéis en mente ya cuál es el que queréis Pues bueno Y vosotros ahí ya pensando ¿Por qué paquete vais a participar? Pero bueno, eso Para participar Pues es muy sencillo En este vídeo En este, no en otro En este Tenéis que dejar un comentario diciendo Que bueno, pues yo quiero participar Y quiero el paquete de material escolar De las cosas tradicionales O paquete del anime, ¿no? Nombrándolo así De una manera que se entienda Si decís el paquete de las cosas de Japón Pues bueno, porque son todas las cosas de Japón No vamos a ver cuál es Pero Tenguidao Solo puedes dejar un comentario, ¿eh? Eso es, un comentario por persona Cien comentarios Y no, eso no vale, ¿eh? No vale porque el sistema que tenemos nosotros De elegir el comentario ganador Sale cada usuario Cuántos comentarios ha dejado O sea que... ¡Cuántos comentarios ha dejado! Y bueno, como este sorteo es para suscriptores Pues ser suscriptor del canal Pues es el tercer requisito, ¿no? Es más normal Y eso sería todo, ¿no? Sí ¡Uh! Bueno, también decir Que se puede participar desde cualquier país, ¿vale? Del mundo, no pasa nada Y también Ah, claro Que el día 26 O sea, se podrá estar subiendo comentarios Para participar hasta el día 25 Hasta el día de Navidad Y el día 26 Subiremos un vídeo Eligiendo a las tres personas que se vayan a llevar Los tres premios ¡Uh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Buena suerte! Muy buena suerte a todos Por favor Participad ahí Y dadle duro Y muchas gracias a todos también por este año Que habéis estado aquí apoyándonos Aguantándonos Mira que tenéis que aguantar tonterías, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! Pues nada A meter ahí un cometeriazo bueno Y nosotros ¡Nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!